1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, pocos metros para el disco con Juan Cruz Villagra Si por el 5, Levas Terival con amplia ventaja, solo el número 1, South Parkway, cruzaron el disco Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta Domina, el 5 es pirado, saca ventaja, solo el 9, Ego ha llenado y cruzaron el disco Cuerpos de ventaja sobre el 5, en la descarga viene atropellando por dentro, el número 1, pocos metros para el disco Se junta la lucha, cabeza a cabeza, las viene a liquidar, por el lado y trae la pista el 1, paso largo Maggi is back, estira claramente acá sobre el 2 y el 5, que disputa la segunda ubicación, y cruzaron el disco 150 metros para el disco, arriba el 7, enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 9, que descuento en el final Interacciones viene corriendo por dentro, el 3, pocos metros para el disco con Facundo Coria La número 7, Bamba Cam, cuerpo de ventaja sobre el 9, Mundo Tierno, la tercera ubicación para el 3, Flitzen Ray, y cruzaron el disco La ventaja sobre el 1, Mundo Tierno, todo lo viene haciendo rápidamente, el 7, Amiguito Millonario, pocos metros para el disco Fácil, se impone el 3, lindo regalo, con apreciable ventaja sobre el 7, Amiguito Millonario, que pasó a la segunda ubicación Y cruzaron el disco La ventaja sobre el 1, que es talentosa, que la empareja y supera, y cruzaron el disco La ventaja sobre el 9, que la viene emparejando, pocos metros, flitzen Ray, y cruzaron el disco Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera por dentro del 2, Salí, abierta, la viene emparejando En el final pasa a comandar el número 6, Javion Kings, y 3, 0, el disco 1, 120 metros de carrera, 6, arreglar del látigo, pequeñas ventajas sobre el 9, que la viene emparejando, pocos metros para el disco Con Adrián, Maximiliano, Zoretti, sin por el 9, Intascandi, con apreciable ventaja sobre el 6, Gitanilla, y cruzaron el disco Jornada Internacional del Gran Premio 25 de mayo Reserva tu espacio Tribuna Oficial, primer piso Tribuna Oficial, cuarto piso Tribuna Paddock, Salón Central Club de la Virra Adquirí tu acceso a través de Eventbrite O escaneando el código QR con tu celular Último, 100 metros para el disco No pierde más el 9, varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Pocos metros para el disco, fácil Galopando, parando El 9 más, termazo Varios cuerpos de ventaja sobre el 1 3, 6, 3, 0, el 11 Bendición, San X, arreglar del disco Últimos, 150 metros Para el disco Tomás Punturo, el 7 Pequeña ventaja sobre el 1 Que por dentro va resaltamente Busca la guarida Y ya domina la carrera Último, 50 metros para el disco Nos viene a liquidar El Tordillo en 1 Víctor Tomasito El tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 7 Años Cubés Tercero y 4 de Taquito Y cruzaron el disco Sobre el número 4 Saibugi La tercera posición para el 2 Una causa más atrás Lo viene haciendo el 5 Canaroa Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 1 en la vanguardia Accionando con ventaja Sobre el 4 y el 2 Pocos metros Sobre el disco Se impara de punta a punta El número 1 Stand by Love Con apreciable ventaja Sobre el 4 Saibugi Y cruzaron el disco Fácil Calopando Parando el 10 Mr. Chain Falleo cuerpo de ventaja Sobre el 11 El aportado tercero El 6 En uptime Y cruzaron el disco 150 metros para el disco Con lucha de la vanguardia Saibugi Pequeña ventaja Sobre el 2 Pero vienen parando Los tramos finales Último 50 metros Pasa de largo Domina abierto El número 2 Tabacano Con Juan Cruz Visagra Medio cuerpo de ventaja Sobre el 6 Emilei Bomb Tercero Medio cuerpo Es el 1 Prendil Saiber Y Charonetico Dentro carga rápida Número 1 Reina de los Prados Descuentan ya Los últimos 100 metros de carrera El 9 Corre firma la vanguardia Pocos metros Por el disco Y para el 9 Lauren Bomb Con apreciable ventaja Sobre el 7 Andermatt Y cruzaron el disco Outro seed Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.